La comunidad de la vereda, el reposo de campamento, impidió la realización de un operativo de la Fiscalía y el Ejército contra cultivos ilícitos en la zona. En la diligencia, funcionarios del CTI capturaron al presidente de la Junta de Acción Comunal y a un menor de edad, presuntamente vinculados con siembra de mata de coca. Aunque el alcalde del municipio aseguró que se trató de una protesta pacífica, los seis funcionarios del CTI y 14 soldados estuvieron estancados en la vereda desde ayer en la mañana. Según el alcalde de campamento, la comunidad de la vereda, el reposo, impidió el operativo, pero pacíficamente. La comunidad al ver estas actuaciones de la Fuerza Pública ya manifestadas de una forma pacífica, no están armados, la comunidad simplemente reclama que por favor estas personas no sean judicializadas, ellos se manifiestan que es la única fuente de empleo que tienen. El alcalde asegura que no se trató de un secuestro, a pesar de que la Comisión Judicial tuvo que amanecer en la zona. Aquí no se habla de ningún secuestro, puede ser una obstrucción a la justicia, yo creo que en cuestión de minutos, media hora, el problema se puede solucionar y las personas del CTI pueden salir con los capturados. A esta hora líderes sociales y de derechos humanos acuerdan con la comunidad para posibilitar la salida de los funcionarios, eso sí, con los capturados.